Hola, muy buenas a todos, soy Meper y hoy os traigo un vídeo rápido en el cual vamos a comentar que hoy se cumple el segundo aniversario de que el juego esté disponible en coreano. ¿Cómo lo recompensa esto ZGames? Porque allí la comunidad coreana es muy diferente a la hora de recibir novedades y todo lo demás. No me parece demasiado justo con el resto de comunidades del mundo, sobre todo teniendo en cuenta que los hispanohablantes somos el segundo idioma más hablado del mundo, pero podemos hacer una cosa para nosotros también obtener esa recompensa, así que tampoco es tan mala cosa. ¿Cómo podemos obtenerla? Pues nos diríamos a la pestaña de otros y aquí tenemos idioma. En idioma podemos cambiar el idioma para el idioma que queramos, yo tengo las voces en japonés y el texto en español como siempre, pero si cambiamos el texto a estos jeroglíficos que están aquí, que es el coreano, si quiere, ahí está, estos jeroglíficos, circulitos y tal, es el idioma coreano. Si lo cambiamos tardará porque tendrá que reiniciar el juego y te descargará el parche con el idioma para poder jugarlo en coreano. Las opciones van a estar en el mismo sitio siempre, así que no os preocupéis mucho porque además tenéis los iconitos en el de idioma, es la bola del mundo, así que simplemente sería volver ahí y hacer otra vez el proceso de vuelta y vamos a hacerlo aquí delante de vosotros. ¿Veis? Coreano, coreano y aceptar. Ahora descargará el parche y con el parche descargado nos iríamos al baúl. Ahí ya vamos a tener nuestra recompensa muy fácilmente y ya os digo, simplemente es volver a las mismas opciones y ya tendríamos nuestra recompensa. Como podéis ver, hasta el propio sistema es diferente a la hora de ver todas las nomenclaturas. Tienen ahí el controlador de edad de 12 años para adelante, que tiene otro tipo de cantidad de edades diferentes y aquí ahora descubrirá que no tiene la versión que toca y dirá, ostras, que me lo tengo que escalar entero en coreano, así que vamos allá. Y viendo que va a tardar mucho, probablemente haga un corte. Sí, voy a hacer un corte. El proceso tarda, así que no os estreséis y poneros, yo que sé, música de ascensor mientras tanto. Por fin. Bueno, ahora, ¿qué notáis? Que hay aquí una pequeña cosa en el baúl. Ya veis que la colonización es la misma, podéis probar en todos los idiomas y si os queréis aprender idiomas también es una forma interesante de hacerlo. Pero, vamos a ver que aquí en el baúl tenemos un pequeñito regalo que veis aquí, pone 13. No sé por qué pone 13, pero en verdad son tres sobres. Y ahora voy a hacer el proceso contrario para ponerlo en español y así podréis comprobar que el texto pone para celebrar el segundo aniversario de Shadovers. Y abriremos los sobres, a ver qué es lo que nos toca con ello. Tiene que ser muy interesante un idioma de estos chungos. A ver, español. Y obviamente japonés. No voy a ponerlo en inglés, ni loco. Y nada, volvemos con el proceso. Hasta dentro de un rato, voy a dormir. Ya estamos aquí de vuelta. Madre mía, lo que tarda. Usar wifi si estáis con el móvil. Sí o sí. Son casi 400 megas cada mes que cambies el idioma. Usar wifi, no seis locos. Y vamos aquí al baúl. Y como podéis ver, bonus del segundo aniversario de la versión en coreano. 13 días era el tiempo de expirar. Ya me había confundido, pensé que era la cantidad de sobres. Estaba a la izquierda, no sé por qué. Pero tenemos 13 días para cobrarlo a partir de hoy. Así que hacer el cambio cuanto antes del idioma. Y vamos a cobrarlo y a ver qué nos toca. Aunque podía guardármelo. Pero nada, vamos a abrirlo. Voy a abrir tres sobres. Tengo otros dos ahí guardados de los dos intentos de copa que ha hecho. Me he clasificado a unos 2%. Está muy roto el mazo en mi gromante. Aunque prefiero el que os lleve al vídeo, la verdad. Vamos a abrir los sobres, que me enrolla mucho. Porque podría guardármelos para la min expansión. Que seguramente será anunciada dentro de poco ya las primeras cartas. Pero, meh. Vamos a ir con lo que toque y ya está. ¿Nada? O sea, tened en cuenta que solo si os toca una dorada o legendaria. Diréis, podría haber tocado una de las nuevas. Mira, esta por ejemplo, sí que me hubiera preferido que me tocara de las nuevas. Que la tengo hasta animada. Ay, por favor. ¿Alguna cosa que no sea algo que tengo 50 veces, por favor? ¿Algo útil, por favor? ¿Esto por qué me toca a mí? Ay. Lo bueno que el dragón este lo podré convertir en viales. Y yo no sé, gana bastante. Pero este tío, lo tengo ya dos veces. Y no uso yo el dimensional. Ay, por favor. Pues nada. Hasta aquí será el día de hoy. Recordad. Son tres sobres gratuitos y tenéis 13 días a partir de hoy. Hoy es día 7. Y esto lo han puesto en el equivalente del día 7 japonés. Que va a ser día 8 dentro de nada. Porque ahora son las 7 de la tarde. A las 9 de la noche aquí son el nuevo día en Japón. Así que tenemos como 13 menos medio día. Más el tiempo que tardéis en verlo. Así que haced cuentas y rápidamente abrir los sobres. Porque se pierden. Y son tres sobres que simplemente os cuesta un buen rato esperando a que se descarguen los parches de idioma. Y nada. Hasta aquí el vídeo rápido. Y espero que os haya gustado. Hasta luego. Hasta otra.